En todo lo que es el Distrito 10, más de 3.047 familias van a ser beneficiarias con esta bolsa solidaria. Ya hemos entregado durante esta semana en el Distrito 5 y en el Distrito 12. Se le está entregando una bolsa solidaria de 16 kilos de alimento, no perecedero, donde incluye arroz, donde incluye fideos, donde incluye un frejol. Es una bolsa de 16 kilos donde aproximadamente tiene una duración de 13 días para una familia de 4 personas. Sí, empezamos con Los Valles, los municipios de Los Valles Cruceños. Continuamos después con Cordillera y ayer precisamente nuestro gobernador estuvo en Camiri haciendo la entrega respectiva de las bolsas solidarias en Camiri. Y ahora seguiremos nosotros con la provincia y municipios correspondientes a la chiquitanía. Entonces ya con esto complementaremos y llegaremos aproximadamente a 100.000 familias en todo el departamento. Estamos haciendo un esfuerzo como gobernación grande. Porque a nosotros no nos llegó ninguna ayuda. Nada, he estado buscando, saliendo hacia el mercado. Nada, me regalaban así o me alzaban del piso para que coman a mis hijos. Ahora me siento un poco tranquila porque por lo menos voy a tener para que coman a mis hijos. Le agradezco de todo el corazón a la gobernación por esta ayuda que tenemos. Gracias. Es una gran ayuda y un alivio. Es una gran ayuda y un alivio al menos a las personas que somos, que vivimos día a día. Y en estos momentos estamos en una situación bien difícil. Este es un trabajo social que se hace en conjunto entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y la Alcaldía Municipal de Santa Cruz. Y también los empresarios privados que están colaborando. Hay mucha gente que no está registrada porque carece de internet. La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de las donaciones, a través de la subvención que hay de impuestos en este momento, entregaremos a todos los necesitados. La pandemia está atacando a dos sentidos. A la familia en salud y al bolsillo del pobre. Vamos a llegar a todas y cada una de las casas en los bolsones de necesidad que tiene esta ciudad. Primero, el cuidar a la familia, el cuidar la salud de esa familia y sobre todo, cuidar el hambre de la gente. Aquí el Distrito 10 es el más pobre. Y gracias a la Alcaldía vamos a seguir entregando. Vamos a tener ollas comunes que ayer hemos arrancado. Y también panaderías que se van a instalar para poder llegar a esa gente que más necesita. Esto nos va a ayudar mucho porque hay madres, padres que viven solos. No puedo salir tampoco porque tengo miedo de enfermarme y mis hijos también que se enfermen. ¿Con quién se van a quedar mis hijos si me enfermo yo? Gracias a Dios porque no tenía ni arroz ni nada. Feliz por la ayuda que nos están dando aquí la Gobernación y la Alcaldía. Y vamos a tener un plato más de comida esta semana. Que se les siente muy agradecido con la gente que se acordó, la gente que en realidad lo necesita. Que sigan trabajando por la necesidad del pueblo. Desarrollando un pequeño y sencillo acto de entrega de un lote y una dotación de carne, tanto de pollo como también carne de cerdo. Con el esfuerzo de ambas instituciones se ha logrado desarrollar un trabajo de compilación de información, gracias también al trabajo de cada uno de los presidentes de las diferentes asociaciones, federaciones de artistas de aquí de Santa Cruz, que tienen también seguramente representación a nivel nacional. Hemos tratado de poder llegar a la mayor cantidad de los compañeros artistas que realmente necesitan. Sabemos que son muchas las asociaciones, son muchas las organizaciones, otras que de repente también están en provincia, pero al margen de repente del apoyo de los bonos, tanto universal como también el bono familia, algunos con el bono de invalidez, también como hay algunos de los casos, otros el bono de familia. Hemos logrado ir depurando poco a poco de repente algunas listas de muchos artistas que ya tienen algún beneficio. Además de eso también, cerca de unas 200, casi 300 personas artistas, se han logrado beneficiar también con el Banco de Alimentos Solidarios, que también se ha gestionado de manera interinstitucional con la coordinación de la gobernación. A la empresa INBA, a quienes tenemos que agradecerles este trabajo, este aporte, para las diferentes instituciones y asociaciones de artistas, músicos y de diferentes rubros, nosotros hemos intentado gestionar este aporte para ustedes. Estamos hablando de más o menos, como decía Mauricio, cerca de unos 2 mil beneficiados. Así que es parte de todo el trabajo que está haciendo el Estado en esta etapa inicial de dar soporte a la vida, digamos, a la salud. Y en una siguiente etapa, nosotros como Ministerio de Cultura y Turismo, también trabajaremos la parte ya más operativa de nuestro sector. Pero en esta primera etapa, en base a la línea de nuestra presidenta, es el resguardo a la vida y parte de la vida es la alimentación y en ese sentido es en el que hemos venido trabajando. Gracias. Gente de gran corazón, como es esta empresa valiosa, como es INBA, estamos aquí recibiendo una donación de pollo y, bueno, muy contento de poder recibirla. Sabemos que nuestro pueblo de Guarne lo necesita y decirle que sea INBA un ejemplo para todas las empresas, que en estos momentos tenemos que ayudarnos mutuos, tiene que haber una ayuda mutua, darnos la mano y para poder salir adelante en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Hay muchos lugares que necesitan realmente que se les lleve alimento. El pollo, pollo INBA es un alimento de primera necesidad, entonces por eso justamente es que a través de la alcaldía, a través de OQI, estamos haciendo esta entrega para que llegue a los lugares más necesitados. El parque industrial que está en Santa Cruz, donde están los pollos INBA, han sido lo que nos han abierto las puertas, nos están dando varias toneladas de pollo para poder distribuir en el municipio de Guarne, en el momento oportuno. Estamos entrando al encapsulamiento, eso es lo que la alcaldesa, la verdad que ha reconocido la ayuda, porque son seis días que vamos a poder alivianar de alguna manera estos seis días de encapsulamiento con la ayuda de los pollos INBA. Quisiéramos tener la ayuda de la PIL, tener la ayuda de Aceite Fino y las empresas que están en Guarne. Sí, muy buenos días. Estamos sumados a este grupo de jóvenes empresarios, al colegio médico, a todas las instituciones que hacen posible que podamos llegar a otros departamentos y poder abastecer de aquellos insumos que de verdad necesitan. Son momentos difíciles para los bolivianos y en cuanto a las posibilidades que tenemos todos, estamos haciendo llegar a todo Bolivia. Hoy nos ha tocado poder llevar al Beni, estamos llevando tres camiones, uno de bioseguridad para el sector médico, para el sector salud, que pueda hacerse ello de abastecerlo de todo lo que es estos elementos tan importantes como es cuidar a aquellos que nos cuidan. Y de la misma manera también estamos llevando dos camiones de alimento para abastecer en lo posible que va a ser entregado al COE, tal y como establece la norma para que pueda ser distribuido de la mejor manera y de esto vamos a poder hacerlo en otros departamentos. ¿Sin descuidar Santa Cruz, los barrios más alejados? No, sin duda alguna Santa Cruz estamos cubriéndola en el mayor campo posible y en el menor tiempo posible. Y obviamente el Beni es un departamento golpeado y hubo un pedido especial de una persona que necesitaban que se pueda abastecer al Beni y en base a ese llamado es que estamos movilizados y en el menor tiempo posible hemos podido recolectar gran cantidad de alimentos y de elementos de bioseguridad. En una situación difícil necesitamos quedarnos en casa, todos aquellos que estamos con la posibilidad de poder ayudar, estamos generando esa posibilidad de poder llevar los alimentos a casa para poder paliar este momento y poder hacerlo sostenible en el tiempo. Por eso mismo agradecemos a los jóvenes empresarios que han tenido esta iniciativa tan importante para poder hacer este tipo de donaciones y en este caso nos ha tocado hacerlo para que pueda llegar al departamento del Beni, ese departamento golpeado, ese departamento que carece de muchas condiciones para poder alimentarse y Dios hace posible que podamos nosotros tener esa posibilidad de poder ayudar con eso tan importante que el PAN llegue a cada uno de los hogares del Beni. Muchas gracias, doctor. Hoy estamos recibiendo de nuestro amigo Johan de todas estas personas tan productivas y trabajadoras nuestras comunidades de Menonitas a través de los concejal, los subalcaldes, a través de cada uno que le ponemos vamos hoy a llevar a nuestras más de 400 joyas comunes. Yo quiero agradecer a nombre del pueblo cruceño su desprendimiento, vienen inclusive hasta los menudos, todos somos hoy un solo esfuerzo municipal. Quiero de corazón agradecer, distribuimos en las noches, estamos haciendo las recomendaciones de la distancia social, el uso de barbijo, pero no pasará hambre ningún vecino de la ciudad de Santa Cruz. Son los pollos que hemos quedado el miércoles de noche, de eso hablamos, de entregar esos pollos y lo llevé el pollo en vivo a la empresa BONE y ellos lo pelaron y ahora que estoy entregando y el BONE está garantizando que el pollo está bien. Cumpliremos la instrucción de nuestra alcaldesa, el ingeniero Percy, vamos a hacer llegar estos alimentos a las ollas comunes de los barrios buscando a la gente más necesitada para que pueda paliar esta necesidad que es ahora que está llevando adelante, o sea, la necesidad del hambre. Una nueva donación que ingresa gracias a la empresa PIL, esta donación está destinada al servicio de política social a través del Ministerio de la Presidencia, se ha canalizado a través del Ministerio de la Presidencia para llegar a quienes más lo necesitan, a todas las instituciones que están siendo afectadas por esta pandemia, como son los hogares, como son hogares de niños, hogares de ancianos, gente en situación de calle, para los más necesitados, a partir del día de mañana nosotros vamos a hacer entrega a todos los hogares que así lo necesiten. Es una cantidad considerable de leche natural, de licuado de pulpa de fruta y de yogur de coco. Aproximadamente de leche natural 50.000 unidades, de licuado de pulpa de fruta 67.750 unidades, y de yogur de coco 46.500. La gobernación está muy agradecida con la PIL, les puede prometer que va a tener un excelente destino toda esta donación, porque va a ir a quienes más lo necesitan, que son los niños, que son los hogares, que son los adultos mayores y las personas en situación de calle. Primero, igual que lo dice nuestra secretaria, te agradecidísimo con la PIL, tramítale el agradecimiento a nombre del gobernador por haber hecho una donación que de alguna manera nosotros estábamos esperando, nos faltaba complementar alguna situación de lácteos para darle a los hogares, para darle a los ancianos, pero también para darle a gente que de verdad lo está necesitando. Sabemos la situación que está viviendo el país, se ha empezado a entregar las bolsas solidarias del banco solidario que ha creado el gobernador y está teniendo mucho éxito. Va a ser un complemento para la otra parte que estaba todavía faltándole estos nutrientes para que nosotros lleguemos. Entonces, muchísimas gracias a la PIL, transmítale a los representantes, que va a llegar, como dice nuestra secretaria, y va a tener un descargo que se los vamos a pasar a ellos, aunque no es obligación, pero sí como gobernación y por esa credibilidad que tenemos, queremos hacer los descargos como corresponde. Gracias. 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 Gracias.